Lo entregue a nosotros, escribe. Escribe a nosotros, general, para calmar el dolor. Por lo menos un poco. Por lo menos. Y yo le decía a mi niño, porque hay que ver el anticamio. Yo me toco la palabra, me voy a preguntar. Y tú andas como un perro de presa ahí, para que uno no haya cerca. Y a él, 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 a él. Nada. Y tú no te pareces a un perro de preso ahí parado. Hasta echando, que uno no lo toque. Somos suyos, pero queremos justicia. Queremos justicia. Y queremos... No queremos a otro lado. Queremos que nos vayan a ir. Queremos que nos vayan a ir para combatir las causas, no con cobernos. Y niños, niños, niños. Tranquilo. Y si ha pasado, o sea, toda la vida. Mucha. Otro más de montón. Y ahorita vienen y dicen que fue un accidente. Pero este no se va a quedar como un accidente. Porque este tiene familia. Y la familia tiene gente que va a estar siempre al lado de ellos. Caminando con ellos día y noche, si necesarios. Pero esta muerte de este niño no se va a quedar así. Como otra de menta humana. Y hacer un llamado al jefe de la policía que no, nada más, que no se quede todo en palabras. Porque lo vi ahora mismo hablando por hecho de mediodía. Y que no se quede ahí nada más en palabras. Queremos hechos. Queremos hechos. No palabras. Porque ese jefe de la policía que no quiere venir a esta país. El sol con un dedo. Porque aquí estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Sin mirar quién sea. Sin mirar Rang. Porque nosotros no le tengamos miedo a Rang. No le tengamos miedo a Rang. Y yo le aseguro a Stel. A Stel directamente le estoy hablando a él. Sin miedo. Sin temor. ¿Toy? Sin temor a él a que sea el director o jefe de la policía. No le tengo miedo a eso. Si nos queremos hechos con verdades. Porque las pruebas están. Que no venga ahora para eso y eso. Como un accidente. ¿Toy? Porque si aún el papá del niño hubiera estado armado. Tal vez hubiera sido otra cosa. Y estoy segura que si hubiera estado armado me han bailado pegado. Entonces me han bailado un bolero pegado. ¿Dónde está tu policía? Entonces eso saben ellos. Que no me vayan a trasladar como hicieron con el de los cruces.